Hola gente, aquí Unijuan. Hoy estoy muy contento porque me he despertado un martes cualquiera y veo que acaban de lanzar el Super Mario Land DX. ¿Y eso qué significa? Que es el Mario Land original, este que veis aquí, no sé si se verá, ¿vale? Bueno, supongo que lo habréis jugado en las Game Boys, yo lo tengo aquí descargado en mi 3DS, original, ¿eh? O sea, pagando y tal. Y bueno, el que han sacado ahora no es original, no es pagando, pero como Nintendo no tiene los santos para sacar la ROM en color, pues lo han hecho los usuarios, ¿vale? Y han sacado un hack para parchear las ROMs que tengamos por ahí en blanco y negro, bueno, en blanco y negro, o en verde y negro, como queráis llamarle. Y total, que voy a enseñaros cómo se hace y de paso vamos a hacernos unas partidas. ¡Hasta ahora! Bueno, pues primero de todo vamos a descargarnos el archivo hack para hackear la ROM original del Super Mario Land. Iremos a esta página, que pondré el enlace en la descripción, le damos aquí a Download, ponemos aquí el password para que vea que no somos ningún robot, yo al menos creo que no lo soy, porque tengo vísceras y tal. Bueno, lo copiaríamos aquí, vamos a hacerlo, lo pegamos aquí, le decimos soy un humano y ya está, ya tenemos para descargar el archivo de hack del Super Mario Land DX, ¿vale? Yo ahora le digo, ahora cancelo porque ya lo tengo descargado y en una carpeta preparada y luego hay que descargarse el programa para hackearlo, ¿vale? Para aplicarle ese parchecillo, que es el LunarIPS. Entraremos en esta web, que también os pongo el link en la descripción. Vamos aquí mismo, aquí donde pone LunarIPS WinZip File, le damos, nos lo descargamos, yo también lo tengo descargado y ya está. Y una vez lo tengamos todo descargado, que yo tengo aquí una carpeta preparada, a ver, aquí lo tengo todo preparado y descomprimido, ¿veis? Aquí tengo el LunarIPS, aquí tengo el hack del Mario Land DX, aquí tengo para luego un emulador para probar la ROM y bueno, aquí están los archivos descargados, ¿vale? Y aquí tengo una ROM que tenía yo en mi archivo personal del Super Mario Land, ¿vale? Hay que decir que tiene que ser una ROM, una versión concreta, pero yo creo que no habrá problema, ¿vale? Que no es una versión muy exótica. A poco que busquéis, la vais a encontrar. Bueno, vamos a ello. Primero de todo, vamos a abrir el LunarIPS, ¿vale? Nos va a aparecer la lunecilla esta. Le damos y es un programa muy sencillo, ¿vale? Primero de todo, vamos aquí a Apply IPS Patch. Le damos y aquí ya nos dice, selecciona el archivo IPS a utilizar. Vale, pues lo buscamos. Se refiere al archivo que nos hemos bajado de Super Mario Land DX, al hack, ¿vale? Le damos. Ahora nos dice, selecciona el archivo a parchear. O sea, tenemos que buscar la ROM del Mario Land. Es esta, la tenemos aquí preparada. Y patapam, ya nos dice. El archivo ha sido parcheado. Pues muy bien. Y ahora vamos a probarlo. Cerramos. Abrimos un emulador. Yo uso el Visual Boy, pero podéis usar el que queráis. Ejecutamos. Y tenemos que abrirlo como ROM de Game Boy Color, porque ahora ya no es una ROM de Game Boy. Y ahora es una ROM de Game Boy Color. Lo buscamos. Aquí, Super Mario Land. Que yo os sugiero que luego le cambiéis el nombre, le pongáis DX, ¿vale? Para diferenciarlo de la ROM original. Ya lo tengo hecho en otra carpeta. Le damos. Y magia potagia. Ya tenemos el Mario Land en color. Bueno, pues vamos allá. Vamos a probar esta ROM. Veo que han cambiado el sprite de Mario, el aspecto que tiene Mario. Aquí se le ve como más rechoncho. Más detallado. Pero no es el sprite original. Y eso en parte, pues... Hubiese preferido que fuera el original. Pero bueno, se juega exactamente igual. Los pixels son igual de pixel perfect, para que me entendáis. O sea, que tienes que ir con cuidado para no caerte de los sitios y tal. Y bueno, pues ya vemos aquí otra proeza de la comunidad. ¿Vale? Porque poder jugar a este juego así, en colores, que es muy chulo. Y no lo he probado todavía, pero imagino que se puede jugar en flashcards o everdrives perfectamente, como ha habido otros. Como por ejemplo, probé el Super Mario Land 2 DX, que también nos hice un vídeo hace un tiempo. Y se puede jugar perfectamente en otro tipo de... Bueno, en máquinas originales con flashcards y tal. Y si no, pues siempre os queda el emulador, ¿vale? Jugarlo en PC. Y ahora lo estoy jugando, como también la otra vez, con un mando de la Wii U. Es muy surrealista. ¿Vale? O sea, estoy jugando a un juego de Game Boy en un ordenador con un mando de la Wii U. Y encima este juego de la Game Boy se ve en color. Es... Es un poco tolmo. Y bueno, ya veis que el juego funciona perfectamente. No veo ningún fallo. Es un placer verlo así, en color, la verdad. No sé cómo Nintendo no... No... No hace más... Bueno, no hace estas cosas. Es que... Vale, remasterizan algunos juegos. Pero es que hay algunos que simplemente dándoles color... Es que tienes juego nuevo. A ver si puedo meter aquí... Ah, monedillas. Y ahora a ver si llego aquí arriba... Y bueno, yo os cuento. Yo la primera experiencia que tuve con una Game Boy fue con el Mario Land. ¿Vale? Porque un colega trajo su Game Boy al cole. Por entonces no sabíamos ni que existían las Game Boys. No había internet. Ni nada. Te enterabas de las cosas un poco al tuntún. Y vimos que estaba ahí, en un rincón del patio, con una especie de ordenador portátil con botones rojos y pantalla verde. Y que estaba jugando y nos explicó, esto es una Game Boy. Y estaba jugando por aquel entonces al Tetris. Y luego nos enseñó el Mario Land. Que tuve el placer de ser uno de los afortunados que pudo jugarlo. Porque todo el mundo quería probar eso. Y bueno, es que flipé. Aluciné. Aluciné con poder hacer eso. O sea, con poder llevarte una consola al patio del cole. ¿Vale? Que depende de qué cole tenías que ir con cuidado de que no te la quitaran. ¿Vale? Pero, o sea, poder hacer eso. O sea, tenéis que imaginaros en mi mente de niño de 10-11 años. Me explotó la cabeza al ver eso. Y claro, para mí Mario Land es muy especial. Porque me retrotrae a esos tiempos en los que todo era más sencillo. Te impresionabas. Te asombrabas con cosas así. ¿Vale? Ahora nuestra capacidad de asombro ha caído bastante en picado. ¿Vale? Porque estamos súper estimulados con cosas. Tenemos mil ofertas de juegos. Podemos jugar lo que nos dé la gana. De la manera que nos dé la gana casi. Pero por entonces, cuando yo era pequeño... Uy, uy. Ahí he arriesgado. No sé. En los 80 y en los 90 se vivía de otra manera. Y juegos así, pues, me recuerdan esos tiempos. ¿Vale? Y nada, ya veis aquí la segunda pantalla. Le han puesto así como un tono de atardecer muy chulo. Que le sienta muy bien. Habrá que ver los siguientes niveles, cómo los han coloreado. Pero supongo que lo habrán hecho con bastante gusto. Porque ahí se nota que hay gente que... Bueno, que tiene amor a los videojuegos. Y que es un poco su modo de agradecerle a la industria lo que han hecho, ¿no? Darle color a estos juegos. A ver, ahora no me acuerdo qué bonus salía. No sé si sale el mismo de las escaleras. El de... Ah, pues sí. Bueno, dos vidas. Bueno, gente. Pues nada. Espero que os haya gustado el video. Os deseo... Wow, es que se ve muy bonito. Os deseo que lo paséis muy bien. Happy gaming. Y que la fuerza os acompañe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!